Bien, se da a través de un proyecto que se generó justamente de ciudades secundarias donde se busca generar recurso humano capacitado y formado y a su vez tenemos las licencias de un software que nos permite georreferenciar. En este caso está centrado en georreferenciar indicadores que tienen que ver con los procesos de salud de personas que viven en el contexto de riesgo hídrico. Vamos a trabajar en lugares puntuales, en Barrio Jesuita y Vuelta del Paraguayo, recolectando información y generando también justamente información georreferenciada para utilidad de generar políticas públicas y evaluar políticas públicas destinadas justamente a esta población. Para el municipio estamos muy contentos de poder avanzar en esto, son herramientas que ponen la tecnología al servicio de la comunidad y también poder interactuar con la Universidad Nacional del Litoral que nos está dando la información en la pata académica en este proyecto, la Embajada de Estados Unidos, quien está financiándola, también interactuando con el Ministerio del Interior que está colaborando en generar y poner a disposición mucha de la información que ya tienen georreferenciada y la gente de Atlas como una organización que está en el desarrollo de todo el proceso del curso. ¿Quiénes están haciendo el curso y qué tipo de datos se recolectan? Bueno, el curso está siendo dirigido para personal de la municipalidad y equipos técnicos de la Universidad Nacional del Litoral que van a estar trabajando en colaboración para generar estos datos y poder también generar el recurso humano que nos permita multiplicar en las diferentes áreas del municipio esta información y para poder aplicarla en diferentes instancias. ¿Por qué la Embajada se suma a esto? ¿Cuál es su interés? El programa de ciudades secundarias se comenzó en el 2015 con seis ciudades a nivel mundial. Hoy en día se han sumado más. En las Américas creo que hay tres o cuatro. Argentina siendo el país que más reciente se ha unido al proyecto. En realidad, parte de lo que hace la Embajada de Estados Unidos acá en Argentina es fortalecer la relación bilateral. Entonces, queremos que Argentina pueda seguir saliendo adelante como lo ha hecho hasta hoy en día. Y con el proyecto de ciudades secundarias se usan los datos, la tecnología para que las ciudades intermediarias, no las ciudades principales puedan desarrollarse sosteniblemente y resilientemente. Y de lo que tengo entendido, Santa Fe es la primera ciudad del país que tiene un plan de resiliencia. Se hizo un socio muy bueno para tomar este proyecto. Así que estamos muy contentos de acompañar a Santa Fe en este proyecto. A nivel nacional, ¿qué significa esto en cuestión de políticas públicas? Bueno, desde el Ministerio de Interior y la Secretaría de Planificación creemos que fortalecer todos los mecanismos vinculados con la certeza en la toma de decisiones de las cuestiones públicas tiene que ver con esto, con construir fortalezas desde abajo, desde la base, que es la universidad, que son los recursos humanos que probablemente después van a pasar a otros, a abastecer, digamos, otras áreas de la vida nacional, provincial y municipal. Y creemos que en este sentido estamos frente a un cambio paradigmático en donde si no tenemos información de lo que nos está pasando frente a las cuestiones del cambio climático, etcétera, etcétera, siempre estamos, digamos, corriendo el problema de atrás, de alguna manera. Y esto marca un cambio de paradigma en ese sentido porque es prepararnos para las tomas de decisiones frente a estas complejidades que están ocurriendo.